hola qué tal el día de hoy les voy a explicar por qué siempre que estamos en nuestra clase de contabilidad el maestro a veces nos dice hay que desglosar el iva entre 1.16 pero de dónde sale esa cantidad o por qué entre 1 16 pues bueno ustedes saben les voy a explicar que aquí en méxico la tasa de iva este existen varias tasas de iva pero la más común es la del 16 por ciento existe otra que es la del 4 por ciento que es la de la región frontera pero de esa no vamos a hablar vamos a hablar esta del 16 por ciento ustedes cuando van y compran un producto el producto tiene un precio así que al ser multiplicado por la cantidad me va a dar este el importe me va a dar el importe de acuerdo el importe de un producto cuando nosotros lo vemos en un comprobante ya sea un ticket una factura esa es la cantidad que yo tengo que pagar antes de impuestos el importe siempre va a representar el 100% porque es el valor del producto o del servicio que voy a estar pagando qué sucede si a esto le agregamos impuestos el iva como les comentaba si yo a esto le agregó el iva del 16 por ciento alto al se lo voy a tener que sumar y mi total que es el importe que yo voy a pagar por mi producto porque yo cuando voy y compro un pantalón de mezclilla está grabado con iva entonces yo voy a pagar el importe de mi producto o servicio mi pantalón de mezclilla en este caso más el iva entonces yo voy a terminar pagando un 116 por ciento de acuerdo ahora bien cuando ustedes en nuestra clase de contabilidad su maestro les dicen desglosa le el iva eso eso quiere decir que esa cantidad incluye un iva habría que preguntar y saber si es iva de la tasa del 16 o la tasa del 8 por ciento suponiendo que fuera un iva del 16 por ciento vamos a suponer que su maestro les dice desglosa le el iva a una factura de 250 pesos una factura es de 160 pesos estos 160 pesos representan el total de acuerdo este es el total de lo que vale la factura 160 pesos pero nos están pidiendo el importe con el iva desglosado es decir no nos están pidiendo el total porque sea lo que hacemos y yo sé que el importe representa el ser el 100 por ciento entonces hay que hacer una regla de 3 ignoren este 16 por ciento que está aquí si el 160 representa el 116 por ciento porque sé que me incluye iva esta cantidad porque me lo están diciendo que se lo desglose entonces cuánto será el importe que sería el 16 por ciento entonces vamos a poner la fórmula que sería una regla de 3 ustedes saben que se hace las operaciones este cruzadas yo voy a multiplicar el 160 por el 100 por ciento y después ese resultado lo voy a dividir entre el 116 por ciento de acuerdo ahora vamos a hacer la operación vamos a tomar el 160 por el 100 por ciento el 100 por ciento en números absolutos se representa con el número 1 de acuerdo el 100 por ciento equivale al número 1 y luego esto lo voy a dividir entre el 116 por ciento que es esta cantidad de aquí a este resultado 116 por ciento en números absolutos se representa con el número 1.16 de acuerdo quiere decir que esta factura o este recibo con el iva desglosado equivale a 137.93 ahora ustedes me estarán diciendo de por qué dices que el 100 por ciento representa 1 ¿de dónde sacas eso? el 100 por ciento yo sé que representa 1 porque 100 por ciento representa una unidad una cantidad completa aquí se lo estoy enseñando 100 por ciento representa una unidad completa 200 por ciento son dos unidades o sea dos cosas 300 por ciento son tres cosas imaginen que esto es un pastel yo tengo el 100 por ciento de un pastel es decir tengo un pastel completo es 1 y el 16 por ciento viene siendo una pequeña fracción o una rebanada del pastel ¿de acuerdo? por eso que lo que vendría siendo dividir 16 por ciento entre 100 si ustedes quieren saber el número absoluto de un porcentaje nada más dividan el porcentaje entre 100 en este caso 100 entre 100 me da 1 el número absoluto del porcentaje representa 1 yo quiero saber el número absoluto de 16 por ciento pues divido yo ahora 16 entre 100 y me da punto 16 ¿de acuerdo? y la suma de estas dos cantidades del 1 más el 6 me da el 1.16 por ciento que representa el 116 por ciento que yo aquí les estaba explicando ese es el motivo de por qué lo hacemos entre 1.16 es una regla de 3 y al mismo tiempo de que es una regla de 3 estos números que representan porcentajes en números absolutos que son estos que les expliqué se representan de esta manera si la tasa de IVA no fuera 16 por ciento fuera un 8 por ciento entonces ustedes tendrían que usar otras cantidades pues bien eso ha sido todo si el video les ha gustado denle like y suscríbanse al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!